hola a todos soy Kavex en un nuevo gameplay de Star Wars Battlefront una nueva partidita de estallido en uno de los mapas de Tatooine con el Pepinux Maximux es de L44 que es verdad que desde el parche le bajaron la cadencia pero esto sigue matando igual de dos balas y mira en campamento de bandido un mapita que me gusta a mí mucho a ver qué podemos hacer es un mapita largo pero bueno este arma vale para cualquier circunstancia y nada no creo que el disparo de fuego ayude mucho en este arma porque al matar de dos balas supongo que no mata la de una vamos a probarlo ve yo no sé si esto mata de una con el disparo de fuego pero no creo que tendrá que matar de dos balas sino esto sería ya la risa padre pero bueno vamos a ver esperemos que el equipito sea bueno sea un equipito de hecho respawn está allí sí muy lejos desde aquí con este franco y intenta madre mía y intenta coger este que está aquí bordeando no aunque me estás disparando no tengo vida dónde estás no al final me matan ay 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 11 de vida que te creía que había muerto pero no estaba ahí camuflado con el entorno vale este también mío a ver quién hay más por ahí y los cupulita no espero que no vengas con escudo en este modo de juego porque es que vamos a veces increíbles los giros y las cosas que se ponen no incluso desde aquí nada le tengo que dar más de dos no pero como no te mueres para tener que buscarlo al hombre ahí me mató que más le manqueaba y he fallado muchos tiros me ha matado muy buena muy buena giri pero yo soy muy rencoroso y voy por ti ahora mismo ojo y este es mío un tirito y el otro está por aquí en el compañero los tiritos es que de dos balas mata pero bueno dos balas matas y le da las balas y no le da las balas como que no mata trate que hay más por aquí que estoy viéndolo viendo los disparos esto es la torreta de verdad mi torreta matan a fin es que me ha tomado sólo es toma un poquito lo de el cogote increíble ya lo han tocado torreta y de todo a mí todavía no más a ver a ver lo primero que me toca a mí vamos ya empezamos con las muertes mutuas tres online no vamos muy madre mía ese donde está tío es que de verdad la amo equipo vamos para arriba el ataque aéreo aunque ponga azul a lo mejor es enemigo no sé si será un bug eso que grande está el tío aquel toma anda ya tenemos nivel 50 con el escudito puesto en ganda que debería haberle dejado que lo matase porque es que de verdad eh chiquito nivel 50 aquí en un modo de juego como es duelo por equipo con un escudo mira lo que le he quitado mira el daño que le hizo a este desde aquí con con una pistola cuatro tiros le he dado y casi me lo cargo pero de que a ese no porque ya está todo el equipo ahí dando dando la mantecada vamos ya te que está con el franco el tío pero franco debería haber sacado antes no cuando ya estamos todo encima tuya y acercarme por aquí a ver con el de fuego parece que no fuerte ya que pasa con ustedes hay más gente por aquí porque lo estoy viendo marcar en el mapa a ver me tiro para abajo voy contigo ya tenemos ahí el nivel 50 con su escudito a los pro asos vale este también mío donde están aquí arriba venga yo voy a buscarlo que estaba ostras otro otra torreta eh no si aquí me ha vendido vale este también mío me voy madre mía un cañoncito blaster eh esto es lo que me hacía falta a mí para para encararlo me cago en la más pero dejarme ya un poquito matar a otro estoy rodeado a ver por aquí voy a coger por detrás del mapa a lo culebra dónde está está por aquí míralo, míralo allí y otro, hay otro eh espérate que me viene por detrás ah, es lo mismo que yo madre mía, ¿dónde la...? y mi disparo no te hizo daño estaba allí ya muy solo el equipo mira, estaban respaneando aquí y yo estaba en su respawn pero bueno, mira este tío aquel con los francos esos de verdad eh desde la actualización todo el mundo los usa y... son armas que no necesitan habilidad ninguna hombre, este es franco un poquito un poquito de habilidad si necesita pero... pero vamos que... que no es lo mismo que este que tiene caída de bala espérate que lo mato oh, vaya, cabete cabete se llama el pibe, pobrecito míralo ahí arriba otra vez este tiene franco de ese seguro venga, vamos a encararlo a ver toma, en la... ostras que me han tirado una granada, ¿no? vaya francazo se ha llevado el primo espérate que ahora... cógeme eso, anda cógeme eso y me lo coge mira, tengo otra venga, va vamos a adelantarnos un poquito porque este arma si es verdad que mata pero de corta distancia mata más no, media, media creo yo ahora que tiene menos ahora que tiene menos cadencia espérate a ver si lo coja escena hoy se lo quito pobrecito el guiri ha muerto ahí para nada espérate espérate que todavía la lío espérate que la lío con esa granada toma vale, vale me he cargado unos cuantos, ¿eh? ostras casi mil puntos en pantalla imagínate otra vez, ¿eh? este no le entró antes los tiros pues nada te mata piña si no te entran los disparos a ver, te lo vives aquí porque este ya me ha cogido un par de veces por ahí por mi caminito secreto a ver, ¿dónde estás? vale, parece que ya no están que están respaneando ya donde empezamos nosotros a respanear madre mía ¿quién disparó? a ti no no como pica ostras me pilló qué buena el guiri, ¿no? con el T21 ese arma también de largo alcance mete un montón pero bueno ¿cómo es posible que yo respanee y no vea a nadie y reciba tiros? a ver si le puedo meter el último francazo cinto pro ¡vamos! ¡y! desde aquí, mira desde aquí muere muere pues no muere pero el último me lo llevo yo que está por aquí viene a buscarme vale, ganamos equipo buena buena equipo buena a ver qué nos hicimos bueno, un 22.5 no está mal partía entretenidita muy entretenida diría yo ahí con mis pedazos de granada termonuclear y bueno chicos espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima ¡adiós!